No corredores, no corredores, fuera de mi camino desgraciado, no quiero tener lo que son porquerías de Endrobium cerca de mi Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video Ay corredores, estamos aquí de vuelta en asociéndome nombre ¿Cuántos de ustedes lograron agarrar todos los códigos del directo de ayer? Oh que genial estuvo, ¿lo que es eso? Jamás me imaginé que me permitieran regalar tanto, pero espero que lo hayan disfrutado Vi que varios en el server pusieron que desbloquearon muchos autos, así que estoy muy contento por ello Así que si no te quieres perder algún código futuro que llegue a compartir, quien sabe si incluso en la descripción de algún video Por favor suscríbete en este canal y échale mucho ojo Pero bueno corredores, aquí estamos por algo más importante, es ver los resultados del nombre del Grand Prix Que horrible estuvo, yo fui el único que tenía su coche a una estrella Y me he puesto 7, ni siquiera sé que es lo que me van a dar corredores, no puede ser posible Ay, a ver, a ver Gameloft por favor, di más de 100 sobres y di 500 fichas, por lo menos por favor Dame tener lo que es la llave en el click en house, oh corredores, algo me dice que no la voy a sacar Bueno, ¿sabes qué? Está bien, ya suficiente Vamos a abrirlo, vamos a reclamar lo que sea que tengamos que reclamar No, corredores, en serio, vean nada más esos 16 Oh, es de que vean esos puntajes en la ronda 1, no había ningún problema Ahí sí saqué lo que es un tiempo bastante bueno Pero mira eso, luego los desgraciados empezaron a actualizar sus vehículos Y yo así de nombre, vea, ¿cómo voy a competir con eso? Bueno, aquí sí la manqué horriblemente, pero de todas maneras, ¿cómo la voy a... cómo la voy a... ¿Cómo se va a superar contra todos esos desgraciados que tienen sus vehículos? Más al máximo que el mío, mínimo que lo tuviera dos estrellas Pero no corredores, no sé puro, estuvo muy difícil Y ahorita tengo 16 sobres, así que tenemos que cruzar los dedos corredores Ah, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, por favor Dame, dame, necesito, necesito llave, necesito llave 2, 3, 4, dame llave, 5, no, por favor, que no quiero que se repita otra vez Esa cosa de que no me den lo que es la llave, 7, 8, 9, 10, no, y hasta aquí no vamos a tener la llave, corredores De una vez no vamos a tener la llave No puede ser posible, tantas veces que competimos en esta cosa y no nos van a dar lo que es la desgraciada llave Y me lleva, jajaja, y no, corredores Otra vez, otra vez se repite la historia Cuántas porquerías y no nos dieron lo que es una desgraciada llave Adiós, Glickenhaus ¿Sabes qué? Ahorita que lo pienso bien Prefiero mil veces no tener el Glickenhaus Y en un futuro tener el F5 honorado No, corredores, es mejor Qué bueno que no gastamos en actualizar el Glickenhaus Qué bueno que no actualizamos Ay, ni moros ¿Será otra oportunidad? De eso estoy completamente seguro Bro, en serio, no puedo creer que de todos los Grand Prix que hemos jugado En ninguno de los Grand Prix donde sacamos solamente sobres Hemos sacado una sola llave Solamente hemos ganado donde está la llave garantizada Pero no hemos sacado ni una llave de sobre Y ya van como, ¿qué será? Casi 100 sobres de Grand Prix que hemos abierto No, corredores Esta mala suerte Esta mala suerte, de veras Ay, bueno, ¿sabes qué? Por lo menos creo que voy a encontrar contentamiento En manejar lo que es mi coche favorito Si corre ahora ¿Por qué no puedo hacer otra cosa? Oh, ya, ya se perdió lo que ¿Por qué nada más diste una vuelta, desgraciado auto? Bueno, vamos a dar aquí lo que es nuestra vuelta Prepárate para lo que es nuestro impulso Impulso, ahorita sí A rebasar fuera de Endrobium Ok, ay, Dios mío Ay, Dios mío, hay uno que está demasiado cerca detrás de nosotros A eso le tengo miedo Ay, no, dimos demasiado alto Lo que es ese salto Ay, no ¿Por qué? Es como si, es como si estarían Este, en GameLoft piensa No, ¿sabes qué? Ya le dimos 18 sobres A uno es demasiado miserable Lo que es su vida después de Después de No sacar lo que es la llave Y decide hacerme esto ahorita GameLoft No puede ser posible ¿Por qué? ¿Cuántas veces he montado esa porquería pared? Y nunca se me ha ido para lado el vehículo Ay, bueno, ¿sabes qué? No importa Al menos creo que voy a desgastar Lo que es mi odio contra alguien Que me vaya a encontrar ahorita Así que agárrense Que ahí les voy a venir A ver, a ver, a ver Por favor, necesito Necesito arribar a alguien Por lo menos Ay, no Demasiado alto Lo que es ese salto Bueno, no importa Aquí sí lo hacemos Aquí sí lo hacemos Da lo que es su desgracia La vuelta, perfecto Pobrecito ese Pobrecito ese Vamos a dar aquí nuestra vuelta Ay, Dios mío No lo derribamos Pobrecito alguien Alguien acaba de ser derribado Allí adelante Bueno, ¿sabes qué? No importa Al menos vamos a llegar En el segundo lugar Brother Nos abrieron el paso Para llegar en segundo lugar Y ¿sabes qué? Honestamente no me quejo por eso Pero sí me voy a quejar De los 16 sobres Que no me dieron Una desgracia La llave Ay, no Hauglando Ay, oh Corre Este día está cursiado Este día está cursiado En serio, corredores Lo único que falta ahorita Es de que se vaya la luz No puede ser posible No puede ser posible Que este día esté así Oh Debería esperar al día siguiente Para si quiere abrir Lo que son las recompensas Del Grand Prix O para si quiere Entrar en multijugador Vean nada más Esas porquerías coches Oh Bueno, ¿sabes qué? No importa Hay que hacerlo Ay, Dios mío Ya vamos a empezar Está bien, está bien No hay ningún problema Vamos a hacerlo Por lo menos 918 Spider Dame lo que es el placer De llegar en primer lugar Contigo Esta última carrera Así que estuvo bien fea A ver, vamos a dar aquí Lo que es nuestra vuelta Con azul, impulso azul Para por lo menos Empezar a rebasar Antes de que empiecen Lo que son los choques Ok, ok, ok Ya empezamos a rebasar No puede ser Es el desgraciado Onix Es el desgraciado Onix Ya empezaron Lo que son los choques Ay, Dios mío Ay, Dios mío Da tu vuelta Lo sabía Lo sabía No 918 Spider ¿Por qué me estás traicionando ahorita? ¿Por qué me estás traicionando ahorita? Desgraciado Yo nada más quiero jugar bien bonito Lo que es el multijugador Y me haces eso Bueno, igual yo estoy agarrando Lo que son vehículos Que nada que ver A ver, a ver Aquí se viene lo que es otro choque Impulso aliento por acá Ok, ok, ok Estamos viendo bien Fuera de mi camino Desgraciado Vamos a ver Si es que ¡Oh, bro! Este día está cursiado Este día está cursiado ¿Cuántas veces he dado Lo que es ese porquería? No puede ser en serio Correadores No puede ser No puede ser No puede ser Estoy mal quedado Es el efecto Cuando pasa En lo que es En cómo se llama Un día malo De mal tropeo En lo que es el Grand Prix Las cosas simplemente No salen como quieres Y está chocando tu auto Acá al rato Oh, correadores Ya la super manqué Ya la super manqué Pero bien horrible Ni moros Ni moros Esta es la vida Llegaré en último lugar Por doble manqué Ay, este día está salado Este día está salado No puede ser Correadores Dos de las cuatro carreras Las dos Las dos que nos pusieron Las perdimos Y las dos Nos pusieron outland Oh, correadores Esto Esto no es normal Esto no es normal A ver, por favor Vamos a concentrarnos Nuevamente Sí, correadores No hay que No hay que dejar Que lo que es Ay, Dios mío Vean esas porquerías Cucarachas Se están alejando Oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Por lo menos quiero Derribarme a una Con que me eche Una porquería cucaracha Con eso Con eso ya está Y Dios mío Ya juego Empieza a hacer Lo que son de las suyas Fuera de mi camino Desgraciado No te voy a dejar pasar Vámonos por aquí Impulso de nitro Ok, estamos yendo bien Vamos, ahorita sí Que venga lo que es La casa de vehículos Necesito destruir A esos porquerías De endrobium No puede ser posible Que se salgan con la suya Vámonos por acá Ok, 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 ok Fuera de mi camino Desgraciado ¿Por qué no se derriba? ¿Por qué no se derriba Ese desgraciado? Si le di lo que es el impulso Ahorita sí Te me vas fuera de mi camino Desgraciado de endrobium Y ahorita sigue Lo que es el siguiente Que lo estoy observando por allá Vamos, por favor Apúrate Velocidad máxima No, corredores No voy a dejar pasar No voy a dejar ganar A ese endrobium En serio No lo voy a dejar Ganar para nada Para nada Para nada Vámonos por acá Ay, Dios mío No, 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 no Algo malo está a punto de sostener No, corredores No, corredores El día está pero súper cursiado En serio Súper, súper cursiado Vámonos por acá Impulso A rayos Fuera de mi camino A rayos No, corredores Definitivamente El día súper cursiado El día salado Día salado Creo que así se va a llamar El título de este video No puede ser posible Tantas cosas buenas Que pudieron haberse ir En las carreras Y ahorita las supermankeamos Bien horribles No, corredores Eso es lo que pasa Cuando no verán La llave de mi vehículo Hermoso Ay, Dios mío Game Bluff ¿Por qué estás haciendo Esto conmigo? Este día también Que por haber salido Y me estás haciendo Estás haciendo Que las cosas salgan Pero riguete mal Ahorita A ver, vamos ahorita Con el impulso Por lo menos De empezar aquí Los rebases Antes de que empiecen Las colisiones Por favor Que se logren aquí Porque das lo que es una Porque das vueltas De más desgraciado Yo nada más me quiero divertir Fuera de mi camino No puede ser posible Vean todos esos porquerías Vehículos Fuera de mi camino ¿Por qué no me dejan avanzar? Vamos, apúrate Impulso de nitro ¿Por qué no te derribas? Desgraciado Vean eso Vean eso Nada más Corredores No puede ser posible No puede ser posible En serio Qué horrible Qué horrible está esto Corredores A ver, fuera de mi camino Desgraciado Ya me fastidiaste Vámonos ahorita Sí, vente por aquí Ok, ok Fuera de mi camino Fuera de mi camino ¿Por qué no se derribó Ese porquería? Bueno, ¿sabes qué? No importa Vámonos a seguir Hacia adelante Corredores No puede ser posible En serio Estería Hay que romper Lo que es la maldición De Estería Ay, por favor Da aquí Lo que es tu vuelta Ay, Dios mío Qué horrible Ok, ok Al menos creo que Este sí lo vamos a lograr Pero es un pillotón Y es el que tenemos Justo detrás Pero no importa Vámonos aquí Ahí está, corredores Ya Al fin Primer lugar Primer lugar Ay, corredores No saben Qué sufrido Estería Primero no me dan la llave Y luego me hacen esto Corredores Me hacen esto Perder las tres primeras carreras Y bueno, sin contar Las dos Que no jugamos Porque ya Auklan, ¿verdad? ¿En serio? ¿Qué se pasa? ¿Gainlove? ¿En serio? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a intentar Hacer algo bueno De esta Ay, Dios mío Vean Vean esas porquerías Oh, puros autos Con mejor manejo Vamos a intentar Hacer lo posible A ver, impulso Ok, ok Estamos bien Vamos, vamos Da lo que es tu vuelta Necesito salir aquí Con el impulso Vámonos Ahorita sí Todo derecho A tratar de recuperar Lo que es la velocidad máxima Vámonos por aquí Alzamos lo que es el toco Ay, no Gameblog ¿Por qué? Bro Este día no es normal Para nada Este día no es normal Para nada En serio, corredores En serio, corredores No es normal No es normal Ah Bueno, ¿sabes qué? No importa, no importa Vamos a hacer lo posible Vente por aquí Da lo que son tus giros Por acá Ok, ok Rayos, no se vean Ni siquiera se activó Lo que es el porquería Geyser Que lo necesito Oh, corredor Día sal Día salado Día salado Para algo se llaman lunes ¿Verdad? A ver, vamos aquí Con lo que es nuestro hermoso impulso Vamos a tratar de poder Recuperar por lo menos Una posición Da aquí lo que es tu vuelta No te vayas por ahí Desgraciado Ay, Dios mío No puede ser posible En serio, corredores No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pobrecito Aún no lo funaron más adelante Pero ¿sabes qué? No importa Eso es bueno Eso es bastante bueno A ver, vámonos por aquí Impulso de lente Apúrate por favor No, corredores No, corredores Ay, tú ¿Por qué Auglan? ¿Por qué Auglan? Bro, de cuántas carreras Me echaron antes Y no me había tocado En este día nada más Solamente me está saliendo Auglan Ya gasté las gasolinas Solamente por dos jugadas Auglan Oh, corredores En serio Salado el día Ay, bueno Sabes que es bueno Tocar lo que es otro mapa Que no sea Auglan Vámonos por aquí Agarra lo que es tu hermoso impulso Tratar de recuperar Lo que es un poco de velocidad Oh, corredores Esta se me hace que igual Nos van a derribar ¿Por qué no agarré esa botella? Game Love ¿Qué estás haciendo? Dios mío Vean ese porquería Fuera de mi camino No puede ser posible No, no, no voy a arriesgar Si no me pueden dar Lo que es algún tipo de arriba Fuera de mi camino Desgraciado Ok, ok Vámonos por aquí Impulso de nitro Ahorita sí a tratar de recuperar Lo que son algunas posiciones Vámonos, 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 vámonos Tratar de que no nos derribe Lo que es el porquería Banda, banda porquería A ver, da aquí lo que es tu vuelta Impulso de nitro Vámonos por favor Hay que tratar de derribar Ese porquería Que está ahí más adelante A ver si es posible Si no es posible Pues ni moros corredores Por lo menos Puedo decir que se intentó ¿Verdad? Vamos a ver aquí Lo que es nuestra vuelta Ok, fuera de mi camino Desgraciado No quiero ver este Lo que son dendrobiums Por acá Fuera de mi camino Dendrobium A mí no me apetece Jugar con dendrobiums Vámonos por aquí Ok, perfecto Ahí está corredores Creo que ya Ya finalmente Ya Espero que se haya roto Lo que es la maldición Del día salado Corredores En serio En serio Bueno, al menos Vamos a llegar en primer lugar Ya con eso Ya con eso Dame el alerón del icona Dame el alerón del icona Ok Para choques Del gran sport Ok Vamos a checarlo rápidamente Eh Se ve bonito Pero no es el alerón del icona Bueno, la verdad Si se ve bonito Que bonito se ve Corredores No puede ser posible No puede ser posible En serio En serio Solamente Me vas a dar Outland No puede ser Que este día Este así Desalado Corredores En serio Corredores Una vez más Que nos toque Outland Acabo este video No puede ser posible Que nos estén dando Lo que es Este Puro mapa desgraciado A ver Por favor Apúrate Por lo menos Aquí con el impulso Perfecto Estamos yendo bien Vámonos Ahorita si A tratar de rebasar Miren ese desgraciado Que está ahí Que es lo que vamos a hacer Bueno, ¿sabes qué? Yo sé que es lo que vamos a hacer Da aquí Esta nuestra vuelta Ay no Perdimos la oportunidad Tomás lo que es esa rampa Me lleva Da aquí lo que es su vuelta Ok, ok, ok Estamos bien Fuera de mi camino ¡Ah rayos! No quería derribar Y no me dejó ¿Sabes qué? Está bien, está bien, está bien No importa Vámonos por aquí Ok, pobrecito Le dieron a uno Matarile por allá Vámonos por aquí ¿Por qué no me dejas pasar? ¿Por qué no me dejaste pasar? Desgraciado ¿Sabes qué? A este le caigo encima Fuera de mi camino Y a este sí También le caigo encima ¡Ah rayos! No le pude derribar Me lleva Está bien, no hay ningún problema Vámonos por aquí Vean Vean lo pobrecito ¿Por qué no me dejas pasar? ¿Por qué no? Fuera de mi camino ¿Por qué? ¡No corredores! ¡Qué mal está en este día! En serio ¡Qué mal está este día! A ver, por lo menos A este sí me lo vuelvo a echar Fuera de mi camino Ahí está Sí, corredores Las cosas, en serio Las cosas como están ahorita Vámonos con impulso ¡Ay, Dios mío! ¡No corredores! ¡No corredores! Día salado Día pero súper salado Ay, bueno ¿Sabes qué? Espero que por lo menos Manejando el cucarachón Logremos ganar lo que son Algunas carreras Solo falta que ahorita Me pongan ¡Shangai! ¡Nueva York! Mapas de velocidad máxima ¡Es lo que les estaba diciendo! ¡Es lo que les estaba diciendo! ¡Jorredores! Me basan poniendo ahorita Puros mapas de velocidad máxima Cuando antes no me los pusieron ¿Por qué, GameLoft? ¿Por qué? ¡Ay, bueno! ¿Sabes qué? Ni moros A aprovechar lo que es esta carrera No sé si es que Irme para los derribos Estoy tan bien Sin derribar gente ahorita Pero ni moros Tenemos que hacer lo posible Para llegar en lo que es El primer lugar Tantas veces Que ya se saló Lo que es este desgraciado día Como para no aprovechar Igual lo que es nuestra oportunidad Vamos, por favor Apúrate con lo que es el impulso Perfecto Estamos yendo bien Vámonos por aquí Ok, ok Vuelta por acá No, corredores Posiblemente estemos en primer lugar Pero le tengo miedo A lo que es el porquería Pejotonix Que deberíamos de tener La parte de atrás Vamos, impulso ¡Ay, Dios mío! Los estoy viendo tan cerca Detrás de mí No, corredores Apúrate, por favor No, 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 no Esto está horrible Esto está bastante horrible ¿Por qué solamente Histe una vuelta desgraciado? Yo quería dar más vueltas Ok, no importa Vámonos ¿Para qué impulso? Arenitro ¡Ay, Dios mío! Tan, tan cerca de mí Tan, tan cerca de mí No, corredores No, corredores Fuera de mi camino Desgraciado No quiero tener Lo que son porquerías De Endrobium Cerca de mí Vámonos Ahorita sí Fuera ¡Ay, Dios mío! Apúrate, impulso No, corredores ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los estoy viendo demasiado cerca de mí Los estoy viendo demasiado cerca de mí Y eso les espera demasiado Vamos, impulso azul ¡Llega! ¡Llega! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, corredores! ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! ¡Ay, Dios mío! Justo ahorita En este mismo momento Está lloviendo Y ya sabes Como toro buen latinoamericano No teme que se vaya la luz Así que espero que eso no suceda Corredores ¡Ay, corredores! Sucedió Se fue la luz ¡Ay, no puede ser! ¡En serio! Que este día no se puede poner peor Nada más que luego Entra ahorita Y aparezca lo que está bañado A mi cuenta Eso es lo único que puede suceder ¡No, corredores! ¡En serio! ¡Qué horrible! ¡Día salado para todos ustedes! No, no es cierto No es cierto Que la mala suerte de ahorita De Game Bluffs Venga a mí Que no se vaya ustedes En serio, corredores Bueno, ¿sabes qué? Vamos a echarnos Las últimas dos carreras Antes de que se vuelva A ir la luz Y luego no vuelva A encender mi computadora ¡No, no, 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 no! No vayamos a permitir eso, ¿verdad? No vayamos a permitirlo No tengo ni la más menor idea Si es que se grabó Los últimos segundos Antes de que se vaya la luz En serio En serio Parparearon lo que son las luces Y yo en ese mismo momento Origeno Ya valió Y efectivamente valió ¡Ay, corredores! Vamos a echarnos esta carrera Y esperar En serio Esperar que logremos hacer algo Porque, Dios mío Vean esos porquerías De Endrobium Que están ahí Vamos a ver Si podemos hacer algo Por favor, apúrate Desgraciado Impulso Apúrate por aquí Ok, ya estamos bien Vamos a ver aquí Lo que es la vuelta Cochina ¡Ay, Dios mío! No, Game Love No, Game Love En serio En serio Que este día me detesta En serio Que este día me detesta Por lo menos Dale, aquí Lo que esta vuelta Fuera de mi camino Desgraciado No puede ser No derribamos Impulso de Nitro Ahorita sí A tratar de derribar En serio Porque no puede ser posible No puede ser posible Que nos esté yendo tan mal A ver Este desgraciado Fuera de mi camino Ahorita sí Vámonos todo derecho Corredores Porque no puede ser posible En serio No puede ser posible No puede ser posible Que este día nos haya Nos esté yendo Pero tan mal Tan mal Tan mal Tan mal Y vean Es el desgraciado De Androbium ¿Qué es lo que vamos a hacer? No creo que lo vayamos a alcanzar Nunca Porque ya Ya se alejó Bueno, tal vez Si es que tratamos de hacer Lo que son algunos trucos Lo podremos alcanzar Pero honestamente Lo robamos Ahorita por aquí Ok, estamos yendo bien No, Corredores Definitivamente No vamos a alcanzar Ese desgraciado De Androbium Definitivamente Eso es algo Completamente seguro Por lo menos aquí A completar el impulso No, se ha completado Lo que es el impulso Pero bueno ¿Sabes qué? No importa Vámonos por aquí No voy a dar Lo que es un salto Por aquí Todo cochino Vámonos a dar aquí Nada más lo que es Nuestra vuelta Y impulso Por aquí Ok, ya tenemos Lo que es el impulso Ay, creí que había Una rampa por acá Bueno, ¿sabes qué? No importa Estamos yendo bien Vamos a cruzar Lo que es la meta En segundo lugar Aunque honestamente Quería lo que es el primero Pero ¿Sabes qué? No importa De perder toda la carrera Prefiero llegar en segundo lugar ¿Por qué? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? En este día Ay, Dios mío ¿Sabes qué? No importa Vamos a hacer lo posible Vamos a hacer lo posible A ver, aquí salimos Con impulso Freno, perfecto Y ya estamos bien Tenemos lo que es La velocidad máxima A tratar de rebasar Esos desgraciados De Endrobiums No puede ser Pues vean nada más Esos desgraciados Que están queriéndonos Quitar lo que es nuestra posición No se los vamos a permitir Aquí salimos con el impulso No salimos con el impulso Me lleva, pero no importa Vámonos por aquí Y empezaron los derribos Y empezaron los derribos Y empezaron fuera A uno lo derribaron Porque nada más Quiso el juego Vámonos, impulso Ay, Dios mío Estoy bien de ser desgraciado De Endrobium Y no puedo hacer Absolutamente nada Para alcanzarlo Bueno, tal vez si fuera Tal vez si fuera Vamos a completar el impulso Ahorita sí, vámonos por acá No voy a tomar lo que es esa ruta Porque tengo un poquito de miedo Honestamente Vámonos por aquí Impulso, perfecto Ahorita sí, corredores A tratar de alcanzar A ese desgraciado Pero no creo que se pueda Nada más en las últimas curvas Creo que sí lo podemos alcanzar Pero ahorita Como estoy viendo Creo que no lo vamos a alcanzar Para nada Bueno, ¿sabes qué? Por favor, Game Bluff Dame lo que es una mano Una manita nada más Solo una manita pequeña Así diminuta Una manita pequeña Diminuta Vamos, impulso Ok, ya estamos bien Vamos por aquí Impulso, 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 impulso Impulso No, ¿por qué no salió con el impulso? Me lleva Pero no importa Aquí sí lo recuperamos Ok, ok Le caemos encima Le caemos encima Fuera de mi camino Ay, solamente por eso Siento que ya mi día Va muchísimo mejor En serio, corredores Vean eso Les voy a hacer una apuesta, corredores Ahorita que agarren lo que es el Peugeot Onix Me van a poner en un mapa técnico Y eso que estuve utilizando ahorita Lo que es el cucarachón Y puro mapa de velocidad máxima Me pusieron Ahorita vas a ver Me van a poner el Caribe Me van a poner Este en Osaka Me van a poner Ehh Augland Te apuesto que me van a poner Augland Ah, ok Está bien Voy a tomar este mapa Y esperemos Hagamos lo que es una buena carrera Y que no se vaya la luz No, que no se vaya la luz Corredores Que no se vaya la luz Bueno, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer nuevamente Lo que es nuestro hermoso intento De llegar a lo que es La hermosa meta Si es que en realidad Podemos porque Vean nada más ¿Por qué? Solamente una vuelta ¿Por qué? Corredores No, puede ser posible Corredores En serio El juego me odia ahorita Ay, Dios mío Ay, Dios mío Gameloft ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué eres así? Vean, ahorita se viene Lo que es un de arriba Te la apuesto No, fuera de mi camino Desgraciado No quiero porquerías De este en cucarachas Ahorita en lo que es Mi carrera hermosa Vámonos por aquí De lo que es su derrape Impulso en el nitro Ahorita sí Vámonos a ver Si es que nos podemos Alcanzar a uno Por lo menos que se venga Lo que es la fun Es lo único que pido Vamos, Funa Vamos, Funa Vamos, vamos Vamos a completar Este impulso en el nitro Ok, ya estamos viendo bien Fuera de mi camino Desgraciado Me quisiste hacer Lo que es un derribo Así que yo te voy a tocar Lo que es la nalga Ok, vámonos por aquí A ver lo que es Nuestra hermosa vuelta Perfecto, perfecto Ahorita sí Vámonos por acá Fuera de mi camino Desgraciado No necesito ver Lo que son porquerías Cucarachones por acá Vámonos ahorita A ver lo que es Nuestra vuelta por acá Apúrate Ahí está Ya tenemos lo que es Nuestra velocidad máxima Y con eso Creo que va a ser Más que suficiente Vean Pobrecito Eh, Dios mío Creo que Creo que se le acabaron El freno El fluido del freno No, bro Se fue directamente Ni siquiera hizo El intento De dar la vuelta Bueno, vamos a Seguir dándole A lo que es esta carrera Y espero que esta carrera Vuelva a ser una carrera buena Porque no, en serio Corredores Siento Siento que algo Se va a reventar En mi En cómo se va De una vena Vean nada más eso Gameblog ¿Por qué eres así conmigo? ¿Cuántas veces dimos Lo que es esa porquería? Ay, Dios mío Me están quitando Lo que es la velocidad Vean nada más Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, corredores Fuera mi camino Desgraciado ¿Vieron eso? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Da lo que es tu vuelta ¿Para dónde es? No, es esta parte Siempre me olvido Dónde están las desgraciadas rampas Lo bueno es que ahorita No pasó absoluto Ay, Dios mío Si pasó algo Nos están golpeando aquí Por todas partes Vamos Apúrate Impulso de Nitro Que necesito que vayas A lo que es la máxima velocidad Vamos, por favor Peugeotonic No, corredores No, corredores Por lo menos aquí Que salga bien Lo que es el truco Eso es Solamente por eso Me siento bien Vámonos ahorita Así por acá Ok, ok, ok Vamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, 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 no No quiero derribar a ese No lo quiero derribar aún Aún no lo quiero derribar Pero, ¿sabes qué? Si me lo obligas Tal vez sí lo puedo hacer Ay, Dios mío Game Bluff Game Bluff No, este día es súper salado Sí, corredores Día salado Confirmadísimo Confirmadísimo Día salado Sabes que Creo que nos vamos a gastar La última carrera Del este ¿Cómo se llama? De la gasolina Del Peugeot Onix Y ya Ya, ya, ya Ya nos vamos a acostar Ay, corredores Es el día más salado de todos Hay que hacer lo posible Velo ¿Por qué nada más una vuelta Me haces dar Cuando a los demás Les haces dar dos vueltas? No, corredores Este día En serio Este día No me lo voy a olvidar Nunca jamás Nunca jamás Voy a olvidar Este desgraciado día Pero vamos a ver aquí Lo que es por lo menos Nuestro giro Perfecto, perfecto Pero no Le tengo miedo Le tengo miedo Estos vehículos Que están viniendo Ay, Dios mío Vamos, impulso Ok, ok No hay ningún problema Estamos yendo bien Estamos yendo bien Hasta ahorita Hasta ahorita Vamos a completar Impulso Impulso Ay, Dios mío Ok, ok Lo recuperamos Vámonos ahorita Sí a tratar de llegar A lo que es No, corredores Estoy viendo los vehículos Detrás de mí Son vehículos cochinos Son vehículos muy cochinos Vamos a dar aquí Lo que es nuestra vuelta Impulso Ok, ok Estamos bien Estamos bien Vámonos Por favor Necesito ¿Por qué nada más Una vuelta? ¿Por qué nada más Una desgraciada vuelta? ¿Por qué nada más Una desgraciada vuelta? ¿Dá aquí lo que es Impulso? Por favor Vamos a dar lo que es Nuestra vuelta A ver, por lo menos aquí ¡Ah, rayos! No lo pude arribar No lo pude arribar Me lleva Pero ahí se viene Lo que son los coches cochinos Por acá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Será que vayamos a ganar? No, no vamos a ganar Vamos, vamos Da la vuelta Da la vuelta Por favor Impulso Vamos Por favor Llega Sí Al menos Al menos La última gasolina Si la supimos aprovechar Correores Pero no, en serio Quería más salaro Fue este No puede ser posible No, no, no Mi instinto de supervivencia Latinoamericana Ahorita me está diciendo No, sabes qué Déjalo Déjalo Si no Si no, algo malo va a suceder Así que Con eso le vamos a dejar A este grandioso video Correores No olviden suscribirse Para más contenidos De videojuegos en español Y si te gustó este video Por favor Regala un like Si no te gustó Pues un dislike Cualquier cosa Te puedes unir al Discord Que voy a dejar la liga Ahí en la hermosa descripción Y ahorita Si corredores Ya sin más que decir Nos vemos Hasta La próxima ¡Suscríbete al canal!